Hoy voy a freir unos chorizos de tusa, así se les conoce aquí en El Salvador. Lavados los chorizos previamente, los pongo a hervir con un poco de agua que se cubran hasta la mitad. Los cocino tapados para que se concentre el vapor. Aquí ya absorbieron el agua y comenzaron a freerse en su propia grasa. Volteo para que se frían del otro lado. Los voy a acompañar con casamiento. Puse a tostar potiés y preparé una ensalada de pepino, tomate, cebolla morada y le puse bastante limón. Serviré a acompañar con aguacate. Y así quedó este platillo. Aquí te dejo esta opción deliciosa y fácil de preparar. Déjame en los comentarios qué te pareció la receta. Y no olvides dejar un corazón y compartir. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!